¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video en el cual vamos a hacer un cambio de cigüeñal, les voy a mostrar como se separan las carcasas del centro motor, como se retira el cigüeñal y como se instala el cigüeñal nuevamente. Este procedimiento aplica para todo el portafolio Voyage en sus presentaciones 200, o sea tenemos la 200 NS, 200 FI y Pulsar 200 RS, también para KTM en sus presentaciones Juke 200, Juke 125 y Juke Barna en Svarpil en 200. Entonces, ¡vamos! Para empezar lo que vamos a hacer es retirar toda la atornillera del centro motor, en este caso ya la retiré, vamos a darle vuelta al centro motor, vamos a acostarlo sobre esta carcasa, o sea que nos quede viendo la tapa clutch. Para extraer las carcasas tenemos dos situaciones en estos motores y es que esta balinera que es la del cigüeñal que va en la parte de clutch, está bastante por lo general, bastante, bastante ajustada, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calentar esta parte exterior, vamos a traer el extractor para empujar el cigüeñal directamente y separarlo de la carcasa y esta misma fuerza lo que va a hacer es separar ambas carcasas una de la otra. Ya les voy a explicar, vamos por nuestra herramienta, este es el extractor del cigüeñal, entonces para usarlo ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar este tornillito que es el que va en esta parte y vamos a usar estas dos rosquitas, ya les voy a mostrar, entonces retiramos el tornillito que asegura la balinera. Ahora vamos a instalar el empujador. Listo, apenas de tope. La idea de este empujador es que quede a ras para que haga la fuerza uniforme y separe la carcasa uniformemente, o sea, haga una sola fuerza, quede derecho. Y que quede a ras es que, que esta misma distancia entre los cuatro, entre los tres puntos de apoyo quede exactamente igual. Una vez teniendo instalada la herramienta lo que vamos a hacer es calentar la carcasa para que se dilate y facilite un poco la extracción. Entonces calentar muy bien las carcasas, que esto facilita bastante la extracción. Es más, si no tuviéramos el extractor, que realmente para estos modelos es muy importante, para no maltratar ni dañar la rosca del cigüeñal, porque muchas veces el cigüeñal no se va a reemplazar, sino se le va a hacer servicio de cambio de robamientos, o cambio de casquetes, o simplemente diagnóstico. Si la punta del cigüeñal se golpea, lo que podemos hacer es afectar seriamente el circuito de lubricación. Ya les he explicado en videos anteriores la importancia del circuito de lubricación, entonces la importancia que tiene esa punta del cigüeñal con el retenedor que va en la tapa-close. Les he explicado bastante ese circuito de lubricación y la importancia del mismo. Entonces no se debe golpear bajo ninguna circunstancia esa punta. Por ahí a 55, 60 grados está bien. Entonces una vez que después de que calentamos la pieza empezamos a empujarla y se van a dar cuenta cómo se empieza a abrir la carcasa, porque la mayor sujeción que tenemos es la balinera contra esta carcasa, ni siquiera las mismas carcasas. Pero a veces pasa de que cuando estamos abriendo la carcasa, estas guías tienden a oxidarse bastante, porque como este es el pasador del soporte de motor y se alcanza a tener unas leves filtraciones de humedad, entonces esto se pega bastante. Ahí está fácil porque nosotros ya lo hemos limpiado previamente, pero esto a veces se llena de bastante oxidación. Entonces la carcasa aquí en esta parte no sale fácilmente. Entonces lo que hay que hacer es hacer una contrafuerza al otro lado, ya les voy a mostrar. La fuerza la podemos empezar a ejercer a este lugar, que a medida que vamos aflojando con el extractor y hacemos fuerza acá, ya sea con un tornillo o dando golpecitos con un martillo de caucho, se va a ir aflojando a la otra parte. O si se pega acá, que aquí también suele a veces pegarse lo mismo, porque esto es un pasador de centro motor, entonces y acá pues se está pasando el agua muy cerca también del refrigerante. Entonces aquí también esta parte se oxida bastante. Entonces cuando tengamos ese tipo de problemas, lo que hacemos es podemos también aplicar un poco acá de aflojatodo o algún desoxidante para facilitar esta extracción. Entonces aflojamos aquí y también podemos calentar un poco estas piezas para que se dilaten. Entonces hacen la extracción y como les digo, si se pega acá, le dan golpecitos acá con un martillito de caucho o si se pega acá, pues le dan golpecitos acá, cosa que la fuerza que está haciendo acá. Y en caso extremo de que no se deje abrir, podríamos usar un separador de carcasas universal como este, donde aquí en la tapa close, o sea, lo podrían instalar de esta forma, acá en esta parte. Buscan la forma de instalarlo para hacer una fuerza acá también uniforme. Por ejemplo, aquí lo podríamos instalar de esta forma, acá o acá. Como pueden ver, tendríamos dos puntos de empuje, tanto a este lado derecho como a este lado izquierdo. Casi siempre se dificultan en esta parte de acá, más que en esta parte. Entonces, si no da, entonces podemos ayudarnos con este extractor de carcasas universal. En próximos videos les voy a mostrar cómo se usa en tipo de motores normales. O sea, en motores que no tienen este extractor especial como esta Pulsar NS200. Entonces, aquí simplemente terminamos de empujar con nuestro extractor. Y pues como podemos ver, sale todo fácilmente, sin dar ningún golpe, ni hacer ningún daño. Lo único sí es que, como les digo, si se dificulta la extracción con este extractor, debemos ir con mesura, ir golpeando a los lados y aplicando limpiador de oxidación o antioxidante, o abloja todo, para evitar de que se dañe. Entonces, vean, aquí podemos ver de que sale la carcasa sin ningún problema. Y en lo mismo para el ensamble, limpiar muy, muy bien estos puntos. Vale que esta motocicleta llegó al centro de servicio con un sonido en el motor y quiero que vean este juego radial, o sea, hacia arriba y hacia abajo que tiene esta vila respecto al cigüeñal. Como podemos ver, es bastante, bastante juego. Y esto se debe a que se dañaron los casquetes. Ya les voy a mostrar cómo está. De todas maneras, tengo un video en el canal, les voy a dejar en el primer comentario y en la descripción de este video, de un video bastante explicativo de cómo se realiza el diagnóstico a este cigüeñal, cómo se diagnostican los casquetes, cómo se diagnostica la luz de lubricación, o sea, cómo saber realmente si está en buen estado o no el cigüeñal. Respecto a la vila también. Bien, y todos los tips que tenemos de lubricación y todo, ya saben que se los he dicho en otros videos, se los voy a dejar también por ahí en la descripción para que los vean. Entonces, en este caso, pues ya extraer este cigüeñal por la tapa volante, solo es jalarlo porque acá no hay ninguna presión, simplemente está puesto así normal. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a desarmar esto para mostrárselos cómo está y les voy a explicar cómo es la instalación, que también tiene una herramienta especial que nos facilita bastante el trabajo. Vean cómo se dañó este cigüeñal. Eso fue por un tema de lubricación. Faltó el colchón hidráulico y se dañaron los casquetes porque se quedó sin aceite el motor. Entonces, vean, se dañaron los casquetes. Y no solo eso, porque los casquetes son una pieza de desgaste muy económica. Vean cómo se obstruyó el pasador de lubricación. Entonces, aquí lo que pasó fue que este cigüeñal se dañó. Si ustedes me preguntan, esto sí tiene reparación, pero no sirve para nada. Que es, aquí es bastar un poco para dejar a la misma distancia, meter unos casquetes más gruesos, pero eso realmente no funciona. O sea, eso se daña súper rápido, porque acuérdense que esta motocicleta, como tiene un motor súper cuadrado, se puede acelerar bastante, tiene unas RPMs importantes y esto siempre, cualquier cosa de reparación, cigüeñal, cilindro, culata, en estas motos no sirve. Entonces, aquí, ¿qué le toca a nuestro cliente? Cambiar el cigüeñal completo. De hecho, lo vamos a cambiar por una nueva original. Pero bueno, aquí el llamado, amigos de FixerMotos, es para que estén muy pendientes del aceite, filtros de aceite originales, nada de aceleraciones en frío. También tengo un video en el canal donde explico bastante el tema de por qué no se va a acelerar en frío, cómo funciona el casquete, bueno, todo este tema de lubricación. Les voy a dejar todos los videos en la descripción del video por si alguno de ustedes quiere profundizar más este tema. Bueno, desalme el cigüeñal para que vieran ustedes cómo fue que se nos dañó este motor. Esto lo voy a ensamblar simplemente para poder seguir explicando lo que vamos a hacer, porque pues la reparación sí no la voy a hacer aquí en cámara, porque hay que limpiarlo muy bien, organizarlo, hay que ponerle empaque, algunos... Ah, bueno, para los que me preguntan que si silicona sí y silicona no. Resulta que este centromotor, como podemos ver, tiene unos maltratos, la carcasa. Vean estas partes. Hay partes donde está maltratada porque ha sido desensamblada y de pronto no ha sido tratada de la mejor forma. Esas partes sí requieren silicona, porque si aquí no aplicamos silicona, el empaque no está diseñado para sellar esta parte. Entonces, en casos puntuales, en ciertos lugares específicos, sí es necesaria la silicona, porque si no aplicamos silicona, con toda seguridad nos va a quedar una fugada aquí de refrigerante o de aceite. Entonces, en este caso sí sería necesario usar silicona, pero porque nuestra carcasa no está original, ya está maltratada. Pero desde que todo esté bien, no tiene por qué, no es necesario. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mostrar cómo se instala. Es necesario lubricar estas partes muy bien. Esto es el mismo aceite con el que se va a reparar la moto, aunque bueno, esta no es la instalación definitiva, porque pues no vamos a instalar empaque. Esto simplemente a manera explicativa. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, aquí va el rodamiento del balanceador. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a instalarla normal. Aseguramos de que todos los ejes entren. Normal. Y hasta acá entra este motor. Muchas veces entra hasta menos. En FixerMotos tenemos esta herramienta especializada, que es para instalar cigüeñales. Más que todo, se usa para instalar cigüeñales dos tiempos. Nosotros mandamos a hacer este buje con esta rosca para poder jalar el cigüeñal apoyándonos en la carcasa. Ya les voy a mostrar que es una solución bastante óptima, pues esta instalación no la tiene, pues, ni Bayash, ni KTM, ninguno de sus procedimientos, porque, pues, ellos dicen calienten esta pieza, enfríe el cigüeñal. Pero casi no se dispone de congeladores que tengan esa capacidad de enfriamiento para el cigüeñal, porque, claro, el cigüeñal, si lo enfriamos, se encoge y si calentamos la carcasa, ella se va a expandir, entonces va a entrar más fácil. Muchas veces, simplemente calentando, a veces hay algunos cigüeñales que entran, pero hay unos que se dificulta bastante. Ustedes vean, instalamos acá esto, instalamos el ensamblador, listo. Ustedes vean, como podemos ver, él va a sostenerse acá. Para ayuda y que sea uniforme, vamos a meter este bujecito acá, para que no haga la fuerza solo en esta parte, sino haga la fuerza uniforme. Vamos a calentar. Aún no he hecho fuerza, simplemente voy a calentar para que se facilite bastante este procedimiento. Entonces, veamos la distancia que le hace falta a la balinera para entrar a la carcasa, y ahí sí que podamos unir las carcasas del centro motor. Entonces, vamos a apretar la tuerquita, y vamos a darnos cuenta de cómo empieza a entrar. Como podemos ver, entra de una forma bastante fácil, eventualmente sin golpear. Y al mismo tiempo que entra la balinera en la carcasa, va ensamblándose el centro motor, ya que, como les decía, todo bien aceitadito y todo limpio, pues va a entrar fácil, no va a haber ninguna restricción en el movimiento. Como podemos ver, le hace falta un poquitico, listo. Entonces, como podemos ver, ya no hay distancia. Ahora que una leve distancia aquí, nada en la del volante, pero bueno, eso es solo es empujar el cigüeñal iris. Entonces, ahí, en este momento, el cigüeñal está instalado en la carcasa de clutch del centro motor. Entonces, aquí ya simplemente es empujar, ya les voy a mostrar. Listo. Y no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscríbete al canal y activar las notificaciones. Muy importante, no se vayan sin suscribirse. Esta herramienta la pueden ubicar en un lugar donde vendan herramientas. Esto es un ensamblador de cigüeñales de motos dos tiempos. Es muy fácil de conseguir. No viene con la rosca de estas Vajaj. Este ensamblador también me ha servido para instalar cigüeñales de, digamos, de la Yamaha R15, que también a veces son bastante difíciles de meter. Entonces, también lo he logrado ensamblar con esta herramienta, ya que tiene, pues, varios acoples. Esta rosca, si no la traía original, entonces nosotros fabricamos este bujecito y listo. Pues, es que hay que optimizar lo más que se pueda las herramientas originales. Entonces, aquí ya solo nos queda terminar de ensamblar. Entonces, aquí vamos a dar unos golpecitos pequeños. Y ahí ya, como podemos ver, ya está ensamblado completamente todo. Recordemos, con martillitos de caucho, nada de martillitos de metal, ya solo falta, pues, eventualmente, haber puesto el empaque, el tema de la silicona en las partes que requiera. Son las partes que requiera. Muy importante. Recordemos que también para ahí conductos de lubricación podemos obstruir algo y generar problemas. Poner la tornillería, el torque es súper, súper importante. Los torques de este motor, del centro motor, se los voy a dejar en la descripción del video. Recuerden que en la descripción del video les estoy dejando las referencias, los torques. Listo. Ustedes ya saben, mucha precaución con el tema del ensamble. Antes de que se vayan, no olviden suscribirse al canal. Entonces, ¡Hasta la próxima! Listo. ¡Gracias!